Tenemos una noticia de actualidad. El padre del joven David de los Santos dijo que la justicia no ha mostrado interés en el caso. Todos recordamos este hecho muy lamentable, quien falleció en el mes de abril después de una golpiza que recibió en el cuartel policial del sector Naco. Dijo que la justicia no ha mostrado interés en el caso, ya que ni siquiera lo reciben cuando van a buscar información de la misma. Esto es vergonzoso, un caso más que se cierra y no hay luz sobre él. Con el rostro marcado de dolor y desanimado, el señor Juan de los Santos, padre del malogrado joven, explicó que ha visto cómo la justicia les ha dado la espalda en el proceso cuando esperaban otros resultados. Sabemos que tanto la plaza, la seguridad de aquel lugar y los policías del sector de Naco tienen responsabilidad penal. Sin embargo, la justicia dominicana se ha hecho la vista gorda, ya que se trata de sectores de poder. Es lamentable lo que sucedió con este caso y miles a diario en la República Dominicana. Tampoco tenemos ninguna información del caso de Leslie Rosado. Todo se ha quedado ahí, siendo familia de poder, gente de gran nombre en la sociedad, pudiente y nada. Tenemos que avanzar porque si esto sigue así, seremos un pequeño México donde los narcos, la delincuencia, hacen lo que quieran. No de un grupito que pertenezca a un determinado sector de influencia. Así que alguien que se anime, alguna autoridad a darle seguimiento, ya que este hombre ha ido y nadie le ha dado información acerca de su hijo. Esto ha sido Kendall presenta, suscríbete, dale like y comparte.